Este es un video de Agarralda, quiero pedir ayuda a la madre de Quintana Roo de los corruptos que hay, de todos los fiscales corruptos que hay. Mi caso es porque mi exnovio hizo un acta de nacimiento falsa con la cual me intenta quitar a mi hija. Mi hija nació en Estados Unidos, él me dejó cuando yo tenía tres meses y yo me fui a dar a luz a Estados Unidos a los seis meses. Mi hija nació el 30 de octubre del 2023, tiene apenas un año de edad. Este señor con este acta de nacimiento falsa ya tiene casi la custodia de mi hija. La justicia le está ayudando a quitarme a mi hija. Es decir, que cualquier persona con dinero puede llegar a cualquier registro civil sin presentar papeles, sin presentar a la niña, sin presentar a la mamá y cambiar los apellidos del acta de nacimiento original. Sí presentó una copia que yo le mandé cuando di a luz porque yo creía en su buena fe. Él me empezó a volver a buscar, él me empezó a volver a endulzar el oído, me empezó a volver a decir que podíamos ser una familia, que él había cambiado, que por favor lo dejara volver a entrar a mi vida, la vida de la nena y yo caí como una estúpida. Me regresé de Estados Unidos a Playa del Carmen y a la semana me empezaron a llegar notificaciones de que yo estaba envenenando a mi hija con mi leche materna porque según fumaba marihuana. Cuando me presenté a la fiscalía para saber qué pasaba, me dijeron que lo único que iban a hacer es que le tenían que hacer un examen toxicológico a mi hija introduciéndole una cosa por su vagina para extraerle pipí. Mi bebé tenía en ese entonces solamente tres meses. Yo me negué rotundamente porque esto es una violación. Yo presenté un oficio donde quería que se le diera aviso en la bajada americana. Se me negó ese derecho. Me regresé a la Ciudad de México, donde vive con mi mamá. Y me empezaron a llegar notificaciones de asunto familiar, donde él ya tenía derecho a ver a mi hija, donde él ya tenía manutención, donde él ya casi tenía la custodia de mi hija. Con un acta de nacimiento falsa que él hizo el 17 de noviembre en Puebla, cuando mi acta de nacimiento en Estados Unidos no salió hasta diciembre 5, ya que por allá las cosas son muy distintas. No solamente ya tiene que nacer la bebé e ir a uno al registro civil, sino que primero se cercioran donde vive uno, mandan papeles al domicilio donde vive uno, y después con esos papeles se puede tramitar un acta de nacimiento. Él carecía de todo esto. Su acta de nacimiento nunca fue apostillada, nunca fue traducida, cosa que cualquier registro civil aquí en la Ciudad de México te pide para poder nacionalizar a un bebé. Pero en Puebla no. Estamos hablando de que cualquier niño extranjero tiene peligro de venir a Quintana Roo. Por eso estoy pidiendo su ayuda. Porque esto es una trata de blancas, y la policía está ayudando a quitar a los niños extranjeros aquí. Por favor, escuchen.